En tus ojos se ve que tú no eres feliz y no quieres a ese hombre Le has podido callar al no hablarle de mí, tu corazón me esconde Si es secreto mi amor ante la sociedad que no puede aceptarlo De rodillas a Dios yo le pido perdón, ya no puedo aguantarlo Esta noche sin ti al saber que no estás hay tristeza en mi canto Y a las ansias de amar es fuego en mis venas y me están quemando Tienes que venir, no me importa el lugar para hacer un derroche De pasión y de amor quiero hacerte feliz Que sea esta noche Si es secreto mi amor ante la sociedad que no puede aceptarlo De rodillas a Dios yo le pido perdón, ya no puedo aguantarlo Esta noche sin ti al saber que no estás hay tristeza en mi canto Y a las ansias de amar es fuego en mis venas y me están quemando Tienes que venir, no me importa el lugar para hacer un derroche De pasión y de amor quiero hacerte feliz Que sea esta noche Y a las ansias de amar es fuego en mis venas y me están quemando Y a las ansias de amar es fuego en mis venas y me están quemando